Muy buenas porrosaldos y porrosaldas. Ya están aquí, ya se han instalado en nuestras vidas, dispuestos a hacernoslo pasar mal, mientras yo me quedo en un pozo de miseria mientras veo este tipo de mierdas. Ya están aquí las películas navideñas en Netflix, y os aseguro que lo que hoy he visto es el infierno en la tierra. Así que no me enrollo más, y dentro intro. Y es que por culpa de mi queridísima Lady Hallen, que después de aguantar un mes de cine de terror, pues mi penitencia es ver las películas navideñas en Netflix. Claro, no hay comparación alguna porque las películas navideñas en Netflix son como unas almorranas o unas ladillas en tu zona genital. Y la que he visto hoy se llama Un Padre por Navidad, que podría llamarse totalmente Muérete de asco jodido cabrón, porque lo que he visto hoy, en serio, es inenarrable. Y tiene un reparto bastante conocido, tiene a John Cleese, miembro de los Monty Python en su momento, tiene películas buenísimas a los 80 y los 90, y lo ves aquí y dices, oh Dios mío, no puede ser, John Cleese. Pero también está Kelsey Grammer, el mítico actor de la serie Fraser, en la voz del actor secundario Bob, y lo ves aquí y dices, oh Dios mío, no puede ser. Debe ser que se apostaron quién podía tirar su carrera antes y decidieron hacer la misma película juntos, porque así nadie pierde. Pero es que todavía en este reparto de viejas glorias venidas a menos, también está Elizabeth Harley, antiguo sex symbol, ahora convertida en una señora que no sabe aceptar su edad, con modelitos imposibles, incluso regalándonos un mini desnudo en la ducha, y que, bueno, en vez de provocar erecciones, provocar disfunciones eréctiles, nada más verla. Pobrecica mía, el votos y las operaciones estéticas que se ha hecho, no le han hecho ningún favor. Y ya hablando de la película, de la película en sí en general, de cuando ves los títulos de crédito, es que no das crédito, nunca mejor dicho. O sea, unos títulos de crédito donde están posando todos en un árbol de navidad, con la mayor cara de asco que te puedes encontrar, con una cara de, Dios mío, sacadme de aquí, es que parece que se están metiendo un palo por el culo, y sonríen, sonríen en modo, ja, somos muy felices. No, 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 están sufriendo. Pondré imágenes aquí de ese título de crédito. Dios mío, yo estaba viendo eso y dije, pero esto parece de los años 60, la tribu de los Brady, pero mal, pero incluso peor. Y es estremebundo. ¿Y de qué va un padre por navidad? Pues va de la nada absoluta. De la nada. Un grupo de personas, familiares, se reúnen en una mansión victoriana, tremebunda, en Londres, se supone que es Inglaterra. Está John Cleese pululando con una escopeta. Incluso hay una escena donde ya dije, venga, hasta luego John Cleese, donde hace el amor con una señora mayor, invitando que ella es una torero y él un toro, que si ya nos invita a eso, a quemar vuestros televisores, yo no sé qué más puede hacerlo. Pero es que además, en este culmen del horror, porque esto es una película de terror, esto no lo estrenas en Navidad, si lo estrenas en Halloween y la gente se caga encima, porque no puedo entender cómo esto está en tendencias, en tendencias, en España, esta puta película, que para colmo, está dirigida por dos personas. ¿Pero qué dos personas? Está dirigida por dos monos ciegos, pero nadie está viendo que esto es horrible. ¿De verdad alguien hizo este guión y dijo, esto es de puta madre? ¿Alguien piensa que este humor le va a hacer gracia a alguien, a no ser que tenga cierta deficiencia mental? ¿Por qué? ¿Por qué? Mi pregunta es ¿por qué? Y, por supuesto, durante una hora cuarenta y seis de película, una hora cuarenta y seis de película, donde podría hacer cosas más interesantes y más peligrosas, como emparejar mis calcetines, tenemos la nada absoluta, la puta nada absoluta. Es lo peor que te puedes encontrar. Es una peli que dices, no me lo puedo creer. No me puedo creer lo que estoy viendo. Y Lady Halen, a la cual no le ha gustado esta película, es que si... Inciso, si a Lady Halen no le gusta esta película, es que esta película es el infierno. Porque mira que ella es bastante benevolente con las películas, pero es que yo, si no le gusta una peli, de verdad, es que es para hacérselo mirar. Y es que si el otro día hablaba bien de una peli de Netflix, una peli buena de Netflix, que, ya digo, hay dos, de las ocho mil películas que tiene, pues hoy tocaba darle un palito más, porque, ojito, eh, es que esto, que no está pagado. Es que, ¿cuánto pagamos de suscripción? ¿12 euros y algo estamos pagando? No sabía cuánto pagaba de suscripción de Netflix. Fantástico. Ya veis mis neuronas, ¿no? Solo tengo una suficiente para no cagarme encima. ¿13 pavos estamos pagando por Netflix? 13 pavos estoy pagando por Netflix. No lo sabía. Y me ponen estas películas. Es que voy al infierno de cabeza. Así que Netflix, si me estás escuchando, tengo más de mis suscriptores, vamos a hacer un trato. ¿Me haces un descuento? O me invitas a ver estas películas antes, para que yo pueda exponerla a caldo a gusto. Total, valen cero, no valen nada. ¿Qué más os da? O, o, no sé. O dejáis hacer pelis tan malas. Sé que es importante tener un amplio catálogo en vuestra plataforma, pero, 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 ¿por qué? Mi pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué me denigráis de esta manera? ¿Por qué denigráis a esos actores? ¡A John Cleese! John Cleese, que es un tesoro nacional en Inglaterra, y lo hacéis a poner el toro para follar. ¡A John Cleese! Dios santo, es que no tenéis perdón de Dios. Así, así os metan una escoba por el culo. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. He sufrido, he sufrido, como si me arrancaran los pezones con unos alicates, y después me los cautelizaran con lava hirviendo del volcán de La Palma. Y si os ha gustado el vídeo, podéis darle un like, que yo lo vea. Y si no os ha gustado el vídeo, siempre, siempre podéis decirme, películas de Navidad, que os gusten. Y si no, siempre, 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 estáis invitadísimos a comerme los... ¡No! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!